Una madre de Memphis dice que dos clientes golpearon a su hijo adolescente hasta dejarlo inconsciente mientras trabajaba en Cheddar's el domingo por la noche. Leticia Ford dijo que los clientes estaban molestos porque el grupo grande tenía que sentarse en dos mesas separadas y decidieron desquitarse con su hijo. Ford dijo que su hijo de 17 años, que es anfitrión en Cheddar's en North Germantown Parkway, acababa de sentar a un grupo de ocho cuando el hombre del grupo lo golpeó y lo atacó.